Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, Seamoslo Siempre. Hoy tenemos un gran programa, vamos a conversar con... Siempre yo que tenemos un gran programa, pero siempre es cierto, así que para qué mentir. Vamos a conversar con José Antonio Mazotti, un poeta importantísimo de la generación del 80, quien también es antologador e investigador y quien ha participado en la reedición de España, aparte de Mieste Calis, el libro de César Vallejo, y vamos a conversar con él sobre eso. Y también le vamos a preguntar a Luis Cruz, que es un poeta de la generación de los 2000, poeta peruano, le vamos a preguntar cuál es su libro inolvidable y por qué. Yo me llamo José María Salazar Núñez, y recuerda, que Somos Libros, Seamoslo Siempre. Acompáñame. Seguimos aquí en Somos Libros, Seamoslo Siempre, y vamos a conversar con José Antonio Mazotti, y es un poeta catedrático, quien ha participado en la nueva edición de España, aparte de Mieste Calis, uno de los libros cumbres de César Vallejo. Hola, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos primero cómo empieza este proyecto por hacer esta primera edición peruana, fiel a la primera edición española de España, aparte de Mieste Calis. Bueno, como tú has mencionado, hay una primera edición española que es de 1939, que apareció meses después de la muerte de Vallejo, a partir de un original que Vallejo le había entregado a su amigo, el poeta creacionista Juan Larrea. Esa edición del 39 se creyó perdida, porque a los seis días de haberse impreso en el monasterio de Montserrat, cerca de Barcelona, entraron las tropas franquistas a destruir cualquier material que estuviera vinculado con la causa de la República Española. Y como sabemos, este es un libro altamente partidario de la causa republicana. Y no solamente eso, es un libro que expone una moral, una creencia firme en el comunismo. Entonces, hasta el año 78, no había indicios de que esa edición había sobrevivido, hasta que un investigador español la encontró, luego otro la publicó, pero en un formato diferente. La primera edición realmente facsimilar de la edición Príncipe de 1939 se ha hecho apenas en el año 2012. Estuvo a cargo de un poeta costarricense que trabaja en Boston, en la Universidad de Boston, Alan Smith. Y él me pidió que la presentara en Boston. Entonces, ahí tuve más contacto, más familiaridad con el facsimilar de la primera edición, porque hay poquísimos ejemplares en España, en este monasterio. Y se nos ocurrió la idea con Paolo de Lima y otros colegas, ya que la Universidad César Vallejo ha empezado una serie editorial con la obra de Vallejo, empezando por la poesía, que lo mejor sería atenernos a la edición de 1939. Así que comparando otras ediciones, que ha habido muchas, que alteran el orden de los poemas o cambian hasta la ortografía, decidimos hacer esta primera edición peruana fiel a la original, que es la que acabamos de presentar en la feria. Y ahora, bueno, ves este libro, que como tú dices, es el libro de Vallejo más partidario, más socialista claramente en todos. ¿Cómo se puede analizar ese libro dentro de la obra de uno de los poetas más importantes en lengua española? Sí. Es un libro compacto en el sentido de que es muy orgánico, a diferencia de, por ejemplo, poemas humanos, o incluso Trilce, que es del año 22, que tiene una serie de poemas que hablan de muy distintos temas. Hay una cierta unidad estilística, lo mismo con Heraldos Negros. Pero España, aparte de mí este cáliz, es más compacto, en el sentido de que son solo 15 poemas, en un estilo que es característico de la etapa europea de Vallejo, que es la post-vanguardia, como se le suele decir. Utiliza mecanismos verbales de la vanguardia, imágenes absurdas, apela a lo irracional, al verso libre, pero deja clara una posición humana en favor de un cambio social. Hay una conciencia política muy fuerte. Vallejo se convierte al marxismo el año 28, 29, es militante del Partido Comunista Francés, militante del Partido Comunista Español, viajó a la Unión Soviética varias veces, tiene testimonios que son irrefutablemente en favor del socialismo y de la construcción de una sociedad comunista a largo plazo. Entonces, es como una especie de cúspide el libro, de una trayectoria que empieza con una religiosidad existencialista, meditativa, reflexiva en Heraldos Negros, pasa por la absoluta explosión del absurdo, del irracional, de la crisis de la conciencia humana, en Trilce, y luego va derivando hacia el compromiso con las causas populares. Es interesante ese compromiso con las causas populares, porque está unido casi a una cuestión de destino, como tú dices, humano, más allá de lo político, está unido casi a lo universal, a lo cosmogónico. Hay un momento en el que dice, o sea, el famoso poema, si la madre España cae en niños, tienen que ir a recogerla. Hay como una especie de destino, ¿no? Como, bueno, está ahí el mito revolucionario, ¿no? Sí, 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 sí. Se ve una teleología, ¿no? Es decir, una consecución de hechos hacia un fin último que va a ser la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. En ese sentido, Vallejo es perfectamente coherente, ¿no? Con su praxis cotidiana, con su praxis ensayística, intelectual, no oculta en ningún sentido la causa que lo motiva, ¿no? Tiene que ver esto también en parte con una profunda vocación religiosa. Se dice que el marxismo es la nueva religión de la modernidad porque algunos de los principios coinciden, ¿no? De hecho, por ejemplo, la defensa del pobre, del más vulnerable. Todo eso está en España, aparte de mi este cáliz, la alabanza de la pobreza en un sentido de humildad, ¿no? No para la pobreza económica. La crítica a los poderosos o a las fuerzas dictatoriales, autoritarias. Todo esto está en el libro como parte de una vocación personal de Vallejo como poeta y como ser humano y como ser político por la liberación de la humanidad. Esa liberación también se ve en la liberación de la palabra, ¿no? En un lenguaje bastante, como tú dices, verso libre y con una hasta coherencia con la idea. Digamos, la realización lingüística es coherente con la idea, ¿no? El cómo es coherente con el qué, ¿no? Sí, estás completamente en lo cierto porque hablar de causas políticas, de un ideal comunista, eso se puede hacer en distintos lenguajes y hay poetas que lo hacen de manera muy directa, ¿no? A través del socialrealismo o incluso el panfletarismo. Pero Vallejo está muy lejos de eso, ¿no? Vallejo es un gran artesano de la palabra. Uno puede hacer un estudio formal del libro y va a encontrar una serie de mecanismos retóricos sumamente complejos, empezando por cuestiones rítmicas, ¿no? Voluntario de España, tatatá, tatatá, tatatá. El ritmo, por ejemplo, tiene una cadencia que viene de su conocimiento de la poesía del siglo de oro español. Está lleno de endecasílabos, de alejandrinos, también de otro tipo de versos que pasan un poco desapercibidos porque son de distintas medidas. Y no tienen rima. Pero al leerlos en voz alta, uno inmediatamente reconoce una cadencia que es propia de alguien que conoce mucho de literatura, alguien que ha leído mucha poesía. Entonces tiene un alto nivel formal. Es un libro, yo diría, prácticamente impecable en ese sentido. Y a nivel de imágenes también es un libro que ofrece muchísimo para un crítico, un analista contemporáneo, ¿no? Se ha estudiado, por ejemplo, la influencia de la poesía conceptista en Vallejo. Solo estudió un italiano, un crítico famoso, Roberto Paoli. Y así, hay acercamientos de ese tipo que nos dan cuenta de la tremenda sofisticación del libro como producto literario. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias. Realmente ya saben, España aparta de mí este cáliz de César Vallejo en la edición que está muy buena del Fondo Editorial de Universidad César Vallejo. Y con un prólogo de José Antonio Mazotti, por supuesto. Y recuerden, desde aquí con José Antonio Mazotti, Somos Libros. Seamos lo siempre. Gracias, José Antonio. Muy amable. Ha sido muy amable. Seguimos aquí en Somos Libros, Seamos lo Siempre. Y ahora vamos a conversar con el poeta Luis Alonso Cruz, que ha publicado su último libro, Hombre Fractal, en Editorial Bisonte. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es para ti un libro inolvidable? O libros, puede ser también. Bueno, ya. A ver, por tradición poética, me marcó mucho el tema de Las Elegidas del Duyno, del Rilke. Es una voz que me siguió y creo que todavía por ahí me sigue en algún lado. Pero también el tema narrativa, la ciencia ficción me parece uno de los géneros más, menos tomados en cuenta, ¿no? Por ejemplo, para mí un libro fundamental ahí es este... Sueñan los androides con ovejas electrónicas, ¿no? Bueno, en general, Philip Dick, tienen que leer todo Philip Dick. Eso ya de por si él es poesía, ¿no? Y yo creo que si escribes poesía o narrativa, tienes que leer de todo. De todo. Sí, de todo. Bueno, muchísimas gracias Luis, te has dejado dos libros muy interesantes y tenemos otro aquí también, Hombre Fractal de Luis Cruz por la editorial Bisonte. Ya está disponible. Y recuerden, Somos Libros. Seamos los siempre. Gracias Luis. Eres muy amable. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a José Antonio Mazotti, a Luis Cruz, a ustedes por ver, compartir, likear. Ya saben, nos pueden encontrar en Facebook en Somos Libros, en Facebook, en CNB, en la página web de cnbtvdigital.com y nos pueden escribir a el Facebook de Somos Libros por si tienen algún evento, por si tienen algún autor que quieren que conozcamos o ustedes mismos han escrito un libro y quieren que hablemos al respecto, ya saben, nos pueden escribir. Y, además, a mí me pueden encontrar en Instagram en arroba josemariasomoslibros. Y hablando de eso, les digo, hasta la próxima que nos veamos que somos libros y seamos los siempre. Chau. 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 Gracias por ver el video.